Yo me voy a mover el esqueleto Jajajajaja A ver para el amigo Antonio Miran Ay, saludos, saludos Ándale, preciosa A bailar, charanga Ándale, hermosura A mover el huequecito Ándale, preciosa A bailar, charanga Ándale, hermosura A mover el cuerpecito A mover el bote, mamacita A mover el bote, chaparrita A mover el bote, mamacita Hasta volverme loco A ver para los cometeres de San Martín, Lutepeques Ay, saludos, cordiales Recutando, recutando Los días pasados Ahí subimos con ellos Ahí tenítele, Estancia San Martín Ahí tenítele, Cebollinas A bailar, 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 bailar Charanga A bailar, charanga Ándale, mamacita Ándale, mamacita Y a través de la producción Y a través de la producción Y a través de la producción Un placer ahí Canción ahí para el amigo Pedro Ramón Tuflarios Y su producción es Sujeta Elo, sigue, 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 sigue Y seguimos de hoy comando la música Así que no les sugeren Llegamos otra vez Todos ahorita buenos solteros Solteros felices Eso Y va que va ¡Hajajajajajajaja! ¡Hajajajajajajaja! Bienvenida, se lo va a pasar por fuera, pero va a ser venido porque ya no hay más. Y le van a los malos solteros, ven y ser el que bebe con un nariz, ven y con otro. Al que llene su casa, en la hora que quiere, al que no le regale, al que no le revise en el celular. El que toma un poquito, el que fuma un poquito, el que le va de la mano, el soltero feliz. Toco Echendo López, el soltero feliz, ya estamos cansados, hoy para venir ayer, hoy para Tomás Juan Gómez, hoy para María Reynoso Alonso. Toco Echendo López, el soltero feliz, ya estamos cansados, hoy para venir a la noche. Toco Echendo López, el soltero feliz, ya estamos cansados, hoy para venir a la noche. Toco Echendo López, el soltero feliz, ya estamos cansados, hoy para venir a la noche. Toco Echendo López, el soltero feliz, ya estamos cansados, hoy para venir a la noche. Toco Echendo López, el soltero feliz, ya estamos cansados, hoy para venir a la noche. Al agua en piel, al que no le rega, al que no le rubí sin el celular El que toma el bisquito, el que abume un poquito, leváselo su mano El soltero Más coronas Los amigos de la familia musicana, de los otros hermanos, son solteros, de los anillos Eso, seguimos, seguimos, ahí con más espacios de la música en esta hora de la anuncia Por su vez es muy especial, así que sigue bailando, sigue rozando Ahí los parajitas que no están cansadas, con la mano arriba, los que no están cansados Arriba, 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 mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Un abullo a las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Con ese abullito a las mujeres Eso, viene para complacer, y como dice Y arriba, 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 la chalaz Arriba, la chalaz La cerveza Cerveza gallo La chalaz La chalaz La chalaz La corona Por si también tortuga ya no puede caminar Se estima de una pata ya no puede apacheca Por si también tortuga ya no puede apacheca Se estima de una pata ya no puede apacheca Ves que se baila así ¡Ajá! Magna la cabecita Magna la cabecita Saca la cabecita Magna la cabecita Saca la cabecita mána la cabecita Saca la cabecita Anguna la cabecita Mm ¶ ¶ ¶ ¶ ¶К ¶¶ ¶¶ Fueroncita me tortuga ya no puede caminar, se le estima de una pata ya no puede apachear Fueroncita me tortuga ya no puede caminar, se le estima de una pata ya no puede apachear Es que se baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita Saludos a los Bachete López Saludos a los Bachete López Saludos a los Bachete López Fueroncita me tortuga ya no puede caminar, se le estima de una pata ya no puede apachear Fueroncita me tortuga ya no puede caminar, se le estima de una pata ya no puede apachear Es que se baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita 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 Saca la cabecita, mueve la cabecita, mueve la cabecita, mueve la cabecita Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es hoy la semana, me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es hoy la semana, me empiezo a divertir El viernes me desvelo, es amado también Un domingo me entregó, aunque me queda bien El viernes me desvelo, es amado también Un domingo me entregó, aunque me queda bien El viernes me desvelo, es amado Raquel Lo veo como en el sal, es que me trata bien El viernes me desvelo, es amado Raquel Lo veo como en el sal, es que me trata bien A los amigos de Nueva Jersey Baila el rico y el ton, sorriso mucho suave No bailo con ti con, sal de oportunidad Baila el rico y el ton, sorriso mucho suave No bailo con ti con, sal de oportunidad No bailo con ti con, sal de oportunidad Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es hoy la semana, me empiezo a divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es hoy la semana, me empiezo a divertir El viernes me desvelo, es amado también Un domingo me entregó, aunque me queda bien El viernes me desvelo, es amado también Un domingo me entregó, aunque me queda bien Y a través de Producciones Chuyenta Hoy para mi gran amigo, Fede y Raimundo Nadios A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y esto sigue, 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 sigue Y va a seguir bailando, a seguir gozando Mi gente, nosotros continuamos con más Viene para que placer ¡Suscríbete!